Entonces, este pasquín del conservadurismo titula, ¿no?, suma a Ejército tarea de repartir juguetes. Y vamos a suponer, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, de que fuese así, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que el Ejército también entregue juguetes en las zonas pobres? ¿Qué no va el Ejército a rescatar a la gente cuando hay inundaciones, cuando hay terremotos, rescata a niños, ancianos, animalitos, perritos? ¿Qué no es una labor humanitaria? ¿Saben qué es el juguete para el niño? Es como el trabajo para los adultos. Nada más que eso, no lo van a entender los que tienen endurecido el corazón. Eso no lo entienden.